Flor es un pétalo de cada una de nosotras, una piba que quería una vida libre y sin violencia para todas. De ahora en más, nuestra lucha es una continuación de la de ella. Queremos que el encuentro de hoy sea un espacio para que todas aquellas que quieran decir sus palabras se sientan libres de hacerlo y es por eso que el micrófono va a estar abierto para todos aquellos que quieran expresar sus palabras. Muchas gracias. Nuevamente estamos reunidas hoy aquí para pedir justicia por Florencia. Pasaron casi dos semanas de su femicidio y aún no tenemos respuestas. El asesino sigue libre y seguramente listo para atacar alguna más. Alzamos la voz en nombre de Florencia Gómez y pedimos justicia. Le tocó a ella una mujer libre, luchadora, luchadora de sus ideologías, militante y guerrera, madre, hija, hermana y amiga. Abramos los ojos, hagamos ruido, Florencia somos todas. Es tiempo de no callar más, tiempo de liderar, tiempo de gritar basta. Por ella, por sus hijas, por su madre, por su hermana y por su familia toda. El dolor nos pesa, el miedo nos intima, pero somos nosotras hoy las que debemos convertir todo eso en lucha, en grito y debemos salir al frente, tomar las riendas y pedir justicia por ella y por todas las que ya no están. Nos tocan a una, respondemos todas. Justicia, justicia, justicia. Queremos agradecerles a todos y a todas por estar acá. Para nosotras como colectivo es muy importante que a partir de hoy y todos los días venideros, nos encontremos para seguir exigiendo justicia por Flor y por todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia patriarcal. Hoy nos arrebataron a Flor de un hondazo. De un momento a otro, alguien creyó que ella podía pertenecerle. Por favor, que vivir deje de ser un privilegio y una cuestión de suerte para cada una de nosotras. Flor, de ahora en más, nuestra lucha es una continuación de la tuya. Lucharemos por tu nombre. Flor, alma libre, hoy volvés a la tierra para nuevamente florecer. Muchas gracias.